Hoy a las 22, en un programa especial de Verdad, Consecuencia, Estrategia o Realidad, Cristina aseguró que no va a ser candidata y nosotros te contamos toda la verdad. Además, la favorita de Messi, en la previa del partido de la selección hablamos con Sofía Martínez, la periodista revelación del Mundial. Verdad, Consecuencia, con Geunay Dufar. Hoy, 22 horas por TN.